¡Duro! ¡Duro! ¡Duro sin descansar! ¡Duro! ¡Duro! ¡Dorados de Culiacán! Hola, ¿qué tal? Soy Humberto Castillo. Entra a la página de Dorados. Síguenos en dorados.tv. Un saludo a toda la gente de Dorados. Buenos días. Mi nombre es Miguel Marín. Los invitamos a que sigan a nuestro equipo de Dorados por la página de internet. Y los invitamos a que vengan a los juegos que tengamos de local. Y un saludo a mi familia en Tijuana. Dorados, dorados. ¡Aaah! ¡Dorados, dorados! ¡Aaahue! ¡Dorados, dorados! ¡Aaah! ¡Dorados, dorados! ¡Aaahue!